¡Hola amigos! Les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les traigo una rica gelatina de queso piladelfia. ¿Quieren ver cómo la hago? ¡Síganme viendo! Bueno, pues para nuestra gelatina de queso piladelfia, vamos a necesitar dos quesos piladelfia original de 8 onzas. Una leche evaporada o clavel, como la conozcan, de 12 onzas. Una leche condensada o la lechera de 14 onzas o puede ser otra marca. Tres cuartos de leche regular de galón. Tres cuartos de agua regular. Una caja de grenetina sin sabor, es para cuajar, la que trae cuatro sobres. O pueden utilizar cuatro tablespoons de grenetina suelta. Es la misma cantidad. Y vamos a necesitar un poquito de aceite y una servilletita para engrasar nuestro molde. Ustedes pueden usar el molde que ustedes quieran. Bueno, pues para decorar vamos a necesitar... Yo voy a necesitar tres kiwis y una gelatina de pistacho preparada en leche. Ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Una gelatina de fresa con fresa. Si ustedes quieren, yo en esta ocasión voy a usar esto porque las dos cosas son verdes. Bueno, pues lo primero que empezaré es agregando la grenetina en los tres cuartos de agua. Vamos a revolver muy muy bien, que no nos queden nada de grumos. Y dejaremos de 10 a 12 minutos. Bueno, pues aquí está ya mi grenetina. Ya se cuajó. Ahora lo que voy a hacer, la voy a meter al microondas de 10 en 10 por un minuto. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra licuadora. Ahora voy a empezar poniéndole, le voy a poner ahorita la mitad de leche evaporada. La leche condersada. Le empezaré agregando el queso piladelfia. Yo los partí en tres pedazos para que sea un poco más fácil. Un poco más fácil que se muela. Le pondré el otro queso. Le pondré la leche de galón. Y llevaré a moler. Vamos a empezar a moler. Y enseguida le agregaré cuando esté moliendo la grenetina. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Gracias! Ahora lo que vamos a hacer, la voy a vaciar en este molde, le agrego la demás leche que faltaba, la leche evaporada, revolvemos muy bien, con un globo o con una cuchara, con lo que tengan. Bueno, pues una vez bien, bien revuelto ya que tenemos todo muy bien, aquí tengo ya mi molde, ya lo lleve un ratito al refrigerador después de ponerle el aceite, ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a agregar toda mi mezcla. Ya de aquí voy a tapar y llevar al refrigerador de 3 a 4 horas o pueden dejarla toda la noche si la quieren hacer un día antes. Bueno, pues aquí tengo ya la leche bien caliente para preparar la gelatina. Disolvemos muy, muy bien. Bueno, pues seguimos disolviendo muy, muy bien. Yo le voy a poner unas 2 gotitas, 3 gotitas de colorante verde, nada más para que agarre un poquito más el color. Si quieren ponérselo, si no, está bien. Dejaré enfriar un poco, vaciaré en este molde y llevaré al refrigerador. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra gelatina y tenemos la gelatina de pistacho y tenemos los kiwis para decorar. Mojamos un poquito los dedos y empezamos a desmoldar muy bien todas las orillas y también el centro para que se nos desmolde muy bien. Una vez que ya está desmoldado, le pusimos el plato, damos vuelta para que se nos despeguen. Mira cómo quedó nuestra gelatina. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a decorar. Recuerden que ustedes pueden decorarla como ustedes quieran. Si quieren color rosita, pueden decorarla con fresas y con una gelatina de leche en fresa. La gelatina de leche está muy buena. Bueno, pues así es como nos quedó. Miren, muy rica. Bueno, pues aquí está la gelatina. Vamos a probarla. Buenísima. El saborcito del queso, la leche en eslé, todo da un sabor. Buenísimo. Voy a probar la de pistacho. Muy buena. Háganla para un cumpleaños, para regalarla. Para sus niños. Muy, muy buena. Bueno, pues así es como nos quedó. Miren, muy rica. Les recomiendo que se la hagan a sus niños para un cumpleaños, para una bienvenida, hasta para vender. Está muy bien. Yo las hago también para vender. Bueno, pues eso es todo. Si les gustó, regalenme un like, suscríbanse, compartan y gracias, gracias por ver mi video.